Buenas a todos Hello, estamos en la calle Estamos, lo digo porque hay alguien conmigo Hola Y nada Tenemos previsto hacer otra batallita al Pokémon otro día Cuando tengamos tiempo y ganas Cuando los hayamos subido Los Pokémon un poquito más fuerte Y que estemos más nivelados Y ya está, no hay problema Estamos por allí porque voy a estar varios días sin Internet Y nada, pues quiero hacer como una especie de videoblog móvil O algo así Para que sepáis como lo he pasado dos días esto sin Internet Bueno, parcialmente sin Internet, digamos Son tres días desgraciados Son tres días y si vengo a tu casa también tengo Internet Pues se digo parcialmente Y nada, nos dirigimos a una tienda De chuches De chuches Y ya está Voy a terminar esta sesión del video aquí Hasta luego Chao Buenas de nuevo Gente, después de esta pequeña transición Hemos salido de la tienda No hemos comprado nada No hemos comprado nada No digas que no porque no hemos comprado nada Y nada Quien quiera decir Ah, ¿vas a salir en el video? No lo sé Me lo tendré que pensar ¿Vas a salir conmigo? Sí, voy a salir contigo, ¿no? Sí ¿En serio? Sí Bueno, y... Ahí está la misma casita que yo había empleado Sí, la que me compraría dentro de un par de años Un par de años Yo creo que más Ya está No, sí Total No hay tanta gente como para que me vea Y reconozca el sitio A no ser que le diga yo a la gente de por aquí Que sí que me vea Por ahí, ¿no? ¿Dónde tú quieres ir? No, por aquí la no ¿Qué te dice? Imagina Mirando esto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Me lo dices en portugués, en chino, en japonés, en inglés, en francés, en italiano, en español, en catalán, en gallego, en extremeño? Da igual No, dímelo Este es un video demostrativo Eres peor que yo No, eres peor que yo En serio Nada Pues hasta aquí El video Pues nada Nos vemos luego Si hay ganas de hacer otro video en el mismo día O en la misma hora Porque no ha pasado mucho Desde Que termina el video Han pasado prácticamente tres minutos Pues nada Después de esto Gracias Y nos vemos pronto Chao Oh Estamos andando por mitad de la Granada En mitad del infierno De Santa Susana Su madre Bueno que sí Hola a todos Adiós Estamos Otra vez ya Después de tanto Rato que no he estado Tenemos aquí a los colegas Este es el video de presentación de Los Verdes Fiscos Si en serio Bueno sí Y todavía no me ha bebido Menos mal que no El otro día vi el 14 de junio San Los Verdes Aquí se ve que esto es zona comercial San Prefucio Es de noche San Montoya San Antonio Molina Esa de tocar los huevos Tan por fe Tan palito Tan chifuapota Bueno pues nada Que ya está actualizado Que ya es de noche Que nos vamos a ir de fiesta Chao Chao Nos vemos ya luego Venga Adiós Hasta nunca Bueno pues sí Hasta luego Hola gente Estamos al día siguiente Del último video Es relativo Porque realmente No estamos al día siguiente Si no lo hice A partir de la noche Así que estamos el mismo día Yo digo que ya es Eh Vuelve a ser de noche No que me haya levantado Desde hace un rato Y voy a ir de noche Pero es que No vamos a decir Estar en el coche ¿Verdad? Sí Y nada Está conduciendo aquí ¿Quieres salir? No Bueno pues eso No vamos a salir No vamos a ir Por lo menos si no va a haber voluntario Y nada Estamos yendo pues en el coche En el viaje a cenar Y luego de fiesta Luego de fiesta Y ya está Ahí estamos Ahí estamos Estamos escuchando música Pero la he parado Porque si no Nos tachas de copiar Ya sabéis que En el YouTube Pasa que Si le pones dos segundos De canción Sin licencia Te quitan el audio Así que Nada Cuidado Con la gente Ya está Y Vamos Hasta luego Luego nos vemos Vamos Ya está He dicho He actualizado Y Venga Hasta luego Hola ¿Cuál es eso otra vez? Bueno Comentando también otra vez De lo de los textos del copyright Es el WMG O el UMG Universal Music Group Que es el último que ha salido Es una mierda A una de mis suscripciones Le borraron Bueno Le amenazaron De suspenderle la cuenta Por subir Juegos Masiquillas De juego Sí Aquí hace juego Porque contenía música Con copyright Era el El Music Band De la Playdox Y es nada Pues seguimos Ahora mismo Con la gallina ¿Y nos van a pillar? Vamos a ir al banco A ingresar dinero A ingresar Y a sacar Cinco millones Bueno A atracarlo Y nada Pues como ya hemos llegado Pues ya hemos llegado Voy a enseñaros El código PIN De mi novio Aquí en el vídeo Si se siente Vamos Un par de censuras Graisode 51 Vamos a ir a esto Y es un tutorial Y nos van a pillar El código PIN A Arbitro Y nos van a entrar Y nos van a entrar Y nos van a entrar Y nos van a entrar